¿Te has visto alguna vez en la tesitura de tener que interpretar la batalla final contra el boss más tocho de la mazmorra? ¿Por fin ha llegado el momento de enfrentarte a tu enemigo más acérrimo? ¿Un papanatas ha insultado tu honor y exiges una satisfacción a golpe de guante? Si eres como yo y dependes de la música para inspirarte, escribir un post o ambientar tus partidas, deja que te presente mi top 5 personal de canciones para duelos épicos. En el puesto número 5 tenemos Carmina Burana, compuesta por Karl Orff en 1936. Es una obra basada en una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII. Tal vez esta pieza clásica esté algo anticuada para algunos, pero no olvidemos que la base de la música épica que escuchamos actualmente es precisamente la música clásica. De hecho, Carmina Burana ya trae en su momento ese aire temático y cinemático que muchas piezas clásicas han respirado desde la época de Vivaldi. Y como dato curioso, ¿sabíais que tiene un pasaje dedicado a hablar sobre la desgracia de la calvicie? ¡Gracias! 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 Vale, vamos a ver cómo quedaría este pasaje en una batalla épica. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puesto número 4 tenemos One Winged Angel. que significa el ángel de una sola ala, compuesta por Nobuo Uematsu en 1997. Pertenece a la banda sonora de uno de los juegos más aclamados de la saga Final Fantasy, el VII, y es probablemente uno de los temas más conocidos, y no es para menos, ya que esta canción es el tema del villano más famoso de todos los juegos y a la vez de uno de los personajes más queridos, Sephiroth. La versión original de la canción era bastante más plana que la que hoy os traigo aquí, más que nada porque estaba prácticamente hecha con instrumentación virtual. De hecho, creo que llegaba a incluir alguna que otra guitarra eléctrica. Pero os traigo esta versión orquestal, que a mi modo de ver, le da un tinte un poquito más épico... ¡Todavía sí, Gade! ¡Vamos a escucharla! ¡Vale, vamos a ponerla en una escena épica! ¡Vale, vamos a ponerla en una escena épica! ¡Vale, vamos a ponerla en una escena épica! En tercer lugar, tenemos una de mis favoritas, Requiem for a Dream o Requiem for un Sueño, compuesta por Clint Manson en el año 2000 para la película homónima dirigida por Darren Aronofsky. Este tema es sin duda uno de los más especiales y famosos dentro de la cultura popular, y es que incluso el que no haya visto la película va a reconocer esta canción. Algunes como yo seguramente nos acordaremos de ella porque se utilizó una versión renombrada como Requiem for a Tower o Requiem por una Torre, que se usó en el tráiler de la segunda película del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Ese pedazo de tráiler con ese pedazo de spoiler. De hecho, esta canción probablemente sea la que más cameos se ha hecho dentro del mundo del tráiler, porque ha llegado incluso a aparecer en los tráilers de Babylon AG, El Código Da Vinci, Soy Leyenda, Sunshine, e incluso en algunos videojuegos como Total Miner Forge o Assassin's Creed. Vamos a echarle un vistazo a la parte que nos interesa. Vamos a probar en nuestra pelea épica. ¡Suscríbete al canal! En segunda posición tenemos Black Blade, traducida como Filo Negro o Espada Negra, compuesta por Thomas Bergensen en 2010 para el álbum de la tráiler house Two Steps from Hell, Power of Darkness. Y es que en un top de música épica no podía faltar uno de los compositores más aclamados dentro de la música épica e instrumental. Two Steps from Hell es una de las tráiler houses más grandes del mundo y una de las más conocidas. Casi todos hemos escuchado sus obras más conocidas y más utilizadas dentro de la industria cinematográfica y del videojuego. Black Blade se encuentra en el primer volumen llamado Epic Drama del disco The Power of Darkness, una canción orquestal a la vez épica y oscura. De hecho, pudimos verla en los tráileres de los videojuegos Mass Effect 3, Prince of Persia The Sons of Time y Star Wars The Old Republic, y en algunos anuncios televisivos de las películas Star Trek, X-Men Origins Wolverine, X-Men First Class, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 o el libro de Ellie. Probablemente su tráiler más famoso sea la serie animada de televisión Avatar, la leyenda de Korra. Y la parte más épica de este tema suena tal que así. ¡Suscríbete al canal! Ahora nuestra pelea épica. ¡Suscríbete al canal! Así es, el primer puesto se lo lleva Jewel of Fates, el duelo de los destinos, compuesta por John Williams en 1999. Pudimos escucharla por primera vez en la primera de la trilogía precuela de la saga de Star Wars, en concreto en el episodio 1, La Amenaza Fantasma. Muchas de las personas que son fans de la saga consideran la primera trilogía la más floja de la serie, pero todos coinciden en lo mismo, y es que este tema musical es probablemente uno de los mejores de toda la banda sonora de toda la serie. Este tema no solo lo hemos escuchado en la primera película, también lo escuchamos durante el episodio 2, el ataque de los clones, cuando Anakin Skywalker utiliza un Speeder para ir a buscar a su madre. Y una vez más en el episodio 3, La Venganza de los Sith, durante la pelea pareja de el maestro Yoda contra el emperador Palpatine, y Anakin Skywalker, ya Darth Vader, contra Obi-Wan Kenobi en el sistema Mustafar. Esta canción no solo ha aparecido en los videojuegos de Star Wars, desde el Razer hasta el Clone Wars y el Battlefront 2, sino que también hizo un cameo en el Soul Calibur 4. Y no nos vamos a engañar, a pesar de su composición instrumental, esta canción sirve para prácticamente cualquier ambientación. Y vamos a recordarla. La Venganza de los Sith Y en nuestra pelea épica quedaría... La Venganza de los Sith Y hasta aquí mi aporte para vuestras inspiraciones roleras por hoy. Ya sabéis, podéis darle a like si os gusta, dislike si no os gusta, y como siempre podéis dejarme vuestros comentarios para decirme qué os parece esta sección, qué canciones os han gustado más o cuál es vuestro top 5 personal de canciones épicas para duelos. Nos vemos en el próximo video. Así que ahí queda, y que suspeten con amor.